Y eso es, eso es amor, 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 salve Adiós, 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 adiós Muévanse, muévanse, muévanse Compañeros de prueba Aquí quedó las huellas En este colegio Colegio Chaflaya Un día nos veremos Cargados sabiduría Fallan por sus caminos Y escojan buen camino Adiós, 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 adiós Hora es para partir Fallan por sus caminos Adiós, 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 adiós Hora es para partir Escojan vuelta Adiós Ahora está la promoción A ver Así nos retira más del colegio A ver cuántos recuerdan La vida del colegio Sí Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Aquí la mancha más A ver Para estar la mujer A ver Arriba la mano Una vueltecita Esa vueltecita Una vueltecita Como te quiero Te quiero, te quiero Compañeros de prueba Aquí quedó las huellas En este colegio Colegio Chaflaya Un día volveremos Cargados, sabiduría Voyán por sus caminos Escojan vuelta Adiós, 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 adiós Adiós Hora es para partir Voyán por sus caminos Adiós, adiós, adiós Adiós Hora es para partir Escojan vuelta ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba, arriba ¿Dónde están las zoneras? Arriba ¿Dónde están las zoneras? Arriba ¿Dónde están las zoneras? Sigue, sigue, sigue Ahora Adiós, adiós, adiós Adiós Hora es para partir Vayan por sus caras Adiós, adiós, adiós Adiós, ahora es para partir Escojan vendallas Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado Escojan vendallas Amor, sagrado